A bailar la cumbia, muñequita Muñequita, muñequita, muñequita Eres como una muñequita Muñequita, muñequita, muñequita Eres como una muñequita Con tu vestido canchadito Y tu carita pintadita Ay, con tu vestido canchadito Y tu carita pintadita Las flores del canto, que tienen envidia También los luceros, me guardan rencor Quisiera tenerte entre mis brazos Brindarte por siempre mi calor Porque tú eres la más bonita Reina de mi corazón Muñequita, muñequita, muñequita Eres como una muñequita Muñequita, muñequita Eres como una muñequita Muñequita, muñequita, muñequita Eres como una muñequita Con tu vestido plachadito Y tu carita pintadita Ay, con tu vestido plachadito Y tu carita pintadita Las colas del campo te tienen envidia También los luceros te guardan de costo Quisiera tener fe entre mis brazos Brindarte por siempre mi calor Porque tú eres la más bonita Reina de mi corazón Muñequita, muñequita, muñequita Eres como una muñequita Muñequita, muñequita, muñequita Eres como una muñequita Muñequita, muñequita, muñequita Muñequita, muñequita Eres tú la más bonita Muñequita, muñequita Muñequita, muñequita, muñequita Muñequita, muñequita Muñequita, muñequita, muñequita Muñequita, muñequita, muñequita